a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y es que abrigillos de latán y del canal se acuerdan del vídeo que les subí de este pambisito que intentó desprestigiar desmeritar o desmontar exponer a nuestro amigurijillo cel que incluso perdió una transformación no claro de forma irónica vimos los comentarios que le dejaron y no quedó muy bien parado me refiero al pambisito ahora vamos a ver el hilo de alguien que está apoyando a cel si primero vemos este clip cel papeando al pobre fútbol la cara que pone de qué mamá le estás diciendo es oro puro jajaja en fin en fin acabo de ver el debate y diablos el pobre fútbol no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando y encima está ebrio que ya de por sí es cringe subir a charlar con alguien en ese estado resumen rápido del debate entre cel y fútbol play ¡Suscríbete! ¡Abrate la alcoba! ¡Está apurado! ¡Está apurado! ¡Siete veces nombró la alcoba! ¡Está apurado! ¿Qué le pasa a ese tipo? Es que paraba, ríe, 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 ríe. Puede ser efecto del alcohol, o por nerviosismo, o una mezcla de ambas. ¿Cierto? Bueno, vamos con el hilo. ¡Pambi papiadas! Edición especial. En esta ocasión será un hilo recopilatorio de las veces que el dios del Miwin Sel papió al pambi más grande llamado Fugut. Si pasé alguno por alto, pueden compartirlo y yo lo añado al hilo. Espero lo disfruten. Sel se muestró por la impuntualidad de Fugut. ¡Clipo! Voy a preguntarle más o menos cuánto va a tardar. ¡Fugut! ¿Así hay una estimación cuánto vas a tardar? Pero tranquilo. ¡Estás apurado! ¿Tienes sueño? Hombre, es que aquí son las 10 de la noche y yo tengo más cosas que hacer con mi vida. Perdóname, Selchito. No tardo. Yo no me estoy riendo. Yo sí. Yo sí. Por eso es que tienes que reírte conmigo. Estamos con una persona impuntual. Ya no sé cómo medir tus palabras. Por impuntual, por segunda vez. Fue que... ¿Cómo estás? Te pregunté. Se saluda primero, ¿verdad? Sí, a ver, claro. Y yo con personas que son un poco impuntuales ya... Oye, oye, Selchito, con todo el respeto del mundo le dije a tu menor, espérate un momento, en 30 minutos, y tu menor está ya, 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 ya. O sea, no es impuntualidad si estás avisando con tiempo. Sí, 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 sí. Simplemente estás avisando que vas a ser impuntual. Sigamos. A ver, yo te valoro que hayas avisado. Eso lo valoro, por eso estamos aquí, pero no es lo mismo ser impuntual y avisar que no avisar, efectivamente, pero a ver, está feo igualmente, ¿sabes? Yo te agradezco que hayas avisado. Ya, no, no, porque... Empecé. Buah. Por hablar sin ningún tipo de conocimiento sobre el contenido de Selchito. Obviamente. Y que no tenemos otro contenido. Obviamente no, son los principios de relevancia. Mira, por ejemplo, algún pasa. O sea, Dalas dejó de hacer polémicas, pasó de mil personas que lo miren a 147 personas. Y también te pasaría a ti que sí, no sé cuándo termina, ¿qué? 300, 200, creo que es tu media. Eh, creo que es tu media, si no me equivoco. Ah, bueno, ahora mismo somos más de 5.000 personas, pero... ¡Coño! ¡Hola! Pero que... Hola, bueno, yo no sé tu maya. Yo no sé de dónde habrás sacado con 300, ¿eh? Ni siquiera en su peor momento. Si estás hablando de algo que no tienes ni puta idea. Porque el otro día con lo de Ornigemi tenemos más gente que con los temas de Dalas. Habla sin saber. Yo creo que no... Lo que se puso un poquito molesto, ¿no? O lo habrá hecho actuación, no lo sé. Es que incluso... Ustedes saben cómo juegan los pambis. Cómo juega Dalas y cómo juega Javi Libreira. Con esto sería una papeada. ¿Por qué? Porque cuando Dalas tuvo su debate con Ricky y Eddie, y Dalas le hacía preguntas. ¿Sabes de dónde sacaste esto? ¿Sabes de dónde dices esto? Sí. Lo dices. Y lo dices mal. O no tienes ni idea. ¡Pum! Punto para ellos. ¿Cierto? Así para jugando, ¿no? Con esas preguntas. ¿Y dónde dije tal? ¿Dónde dije aquello? Y si no lo dices o no tienes ni idea. ¡Pum! Punto para ellos. Entonces, basado en su lógica de debate, pues el punto va para Cell. Es que ni siquiera se ha visto el contenido. Cell se niega a jugar Among Us por la impuntualidad de Fugut. Si no quieren hacer enojar a Cell, sean puntuales. ¿Te he visto un rato estas? ¿Te tomaste algo antes de empezar o... ¿O Risen? Sí, sí, sí. Me tomé un roll con cola. Ah, vale, vale, vale. Que por la playa, por lo menos, ¡Dios mío! Pero, ¿cuántos vasos? Porque si fuera un solo vaso te iría. Que con un solo vaso te pones así. ¿Qué es la vida? Ya, bueno, pero si voy a hacer una charla con una persona... Venir un poco con tu tío, ¿no? A ver, cuando recordamos también jugar Among Us. ¿Y vamos a jugar Among Us? Sí, dímelo de una. No, no voy a jugar contigo nada. Mira, qué grosería es esa. Lo acordamos en el espacio del último que hablamos antes de irme. Diste que sí. Hombre, tú dijiste que ibas a venir a la obra y no viniste. Oye, eso tardó unos minutos, Cell, ¡Dios mío! Bueno, pero serías imputuado. En una entrevista de trabajo. Ah, pero solamente tarda unos minutos. Es evidente que Fugouk imita la forma de debatir de su amo. Cinco. A ver. Te repito, te pisas que voy a molestar lo que diga Fugouk. Al final del día que yo me voy a dar conmigo... ¡Ay, qué mal! Yo te he ido a la noche. A ver, bueno, ya se nota que aprendiste tú, Dios, ¿no? Lo de mentir, manipular, menos mal que esas cosas... Sí, Dios, Dios. Te repito, te pisas que voy a molestar lo que diga Fugouk. Está cortado. Otra vez Fugouk diciendo algo con total desconocimiento. Lo mismo decían sobre Ricky Edgar al debatir con Dallas por hablar de temas que desconocía. Y miren a Fugouk. Ja, ja, ja. Ah, miren. Les juro que acabo de leer, ¿eh? Una buena minoría, a mi perspectiva, que gente que te siga, ya, ok. Pero negar que la gente te encontró porque hablaste de Dallas... Y se hayan quedado porque les gusta tu contenido. A ver, vale, vale, a ver. Vamos a ver. Que les gusta tu manera de hablar. Vale, vale. No vamos a ver los vídeos del canal principal. No vamos a ver si no edite los vídeos. Si aquí en Félix Jr. no ha editros vídeos. Dije tu edición. Tranquilo. ¿Eso? ¿Eso aquí no edito? ¿Eso les va a gustar? Mira, estoy hablando de esto, siento, pero que yo no puedo tu contenido hacer. Pues entonces no puedes opinar. Es lo que le pasó a ti en el debate. En el debate, en el debate de Ikea Díaz, la cara opinaba de temas que no sabía. Qué bueno que se la sacó a él. Aquí sé, le dejen claro a Fugou que mientras él hace los ridículos, se le está monetizando. Vale. A mí es que lo que dijo Fugou, te lo dijo sinceramente. Me da igual si me dice mi padre, si el día de mañana mi padre... No, no creo que te dé tan igual porque estás súper, estás súper esperándome para debatir. No digas, no digas, no digas, no digas. No digas, no digas, no digas. ¿Sabes que esto es mi trabajo, Fugou? Pero entonces no digas que no te importe, no digas, no digas, no digas, entiendes, entiendes que esto es una forma de ganar dinero. Tú sabes que con YouTube gano dinero. Y que hacer uno va a tener contagiado, pero uno da dinero, ¿sabes? Vale. Aporte hecho por Kufré. Esta es buena, jaja, no hace falta describirla, solo aprecien esta joya papeada. A ver. ¿De qué era español? Bueno, está en español. Ah, ya, ya, ya. Lo que hemos visto, ¿no? Lo de español. Que dice que es ironía. Son todas las que he recopilado hasta el momento, jaja. Después de recibir tantas papeadas de self-food, se retira el debate. Un ratito más y no regresa, ¿no? ¿Dónde está la papeada? Ajá. Y era raro que no viniera a un sectario a defender a uno de sus sublíderes. Por sus seguidores y por sus influencias. Él puede pedir cosas como la suspensión fraudulenta de una cuenta a sus seguidores y claramente van a obedecerle. Gracias por el resumen. He tenido tiempo de ver el debate. A lo que mierdas fue eso. Ay, se nota el tipo de persona que es el pibe. Un chico nervioso con problemas que se cree que es chistoso. Es que Fugut es muy lamentable al momento de debatir porque nunca se tomó en serio el debate. Me recuerda mucho a Dallas. Ay, disculpen. Se tomó un ron con cola. Se ve que los especiales acefalos no tienen aguante en nada. Jajaja, patético. Lo que decía, que solamente se tomó un vaso o cuantos. Un retrasado busca a alguien con los mismos comportamientos. Fugut lo hizo. Tiene acento ecuatoriano. Madre de Dios. Simplemente el rey del miwin. Un poco downcito el Fugut. Aunque, hombre, no me espero nada de un Pambi. Ninguna papeada. Solo sé la haciéndose del canchero. ¿Qué esperas de un Pambi retrasado? Se bajó del árbol hace dos días y apenas sabe hablar. Y yo pensando que era una multi de Dallas. Está medio curiosito ese Fugut. No, si era por separado. Cine. Más que papeada el Fugut se milló solito. Quedó como un rarito y eso es bien extraño. Aparte de tener una actitud equiparable a la de un adolescente. Los dos dan pena ajena por igual. Literalmente como me imaginaba un Pambi estúpido a más no poder. Haciéndose el chistoso con risa nerviosa. Normal que en su día se negara a debatir contra mí. Si es que el pobre pendejo no dura nada. Entendible si ya en pos me aburrí de dejarle como la basura que es. En debate solo sería humillarle de peor forma. O sea, no se debe debatir el tío. Ya. Si quieren pueden decir de que estuvo borracho. Para que lo dejen con el beneficio de la duda. Pero creo yo que tampoco haría mucho la diferencia. Ya dejamos aquí. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.